Hola, soy Saracá en Buenavista Quindío, vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío en Turó. Mucho gusto, mi nombre es Pierre Zupante, voy a dar un chiquillo de seguridad. ¿Estoy aquí? Uno, dos, tres. ¿Usted quiere responder a la mano? Ah, vale, es hostias este aquí. ¡Musión, eh! ¡Uuu! ¡Aquí! ¡Ojo! ¡Ah, aquí! No, 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 no... ¡Lo haces! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Era es el curador! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Corona, no! ¡Era es el que se ha... ¡Era! ¡Una, ya! ¡Ay! Se va a durar dos en cruce militares Vale Pero Pero tranquilos a afuera Vamos a hacer una Vale Vale Y ahí atiendo Y ahí atiendo La Iglesia de Jesucristo Por ejemplo, para el que pueden hacer tú solo el salto, tienes que hacer antes de esto. Es agua. Aquí tenemos un parado y apretar a esperar a hacer un salto. Ya, ya hemos jugado al despegar. Ya, despegue el posible, porque es que no se levante hasta arriba un poco así. Ya. Gracias. Gracias.